¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. ¿Qué os traigo hoy por aquí? Pues os traigo productos terminados. Así que, bueno, no me voy a demorar mucho porque este vídeo se suele hacer largo, así que si tenéis interés en conocer cuáles son los productos que he estado gastando a lo largo del mes anterior, seguid viendo este vídeo que empezamos. Pues sí, vengo con los productos, como podéis comprobar en la bolsa, del mes de febrero, ¿vale? No han sido muchos, pero sí consistentes. Así que vamos a comenzar y, como sabéis, voy a sacar aleatoriamente y os voy contando qué me han parecido, si repito, si no, etc. Vamos a empezar con esta mascarilla de Ondo Beauty que sale a 3,50 y es suavizante, también como equilibrante de la piel, ¿no? Nos va a balancear un poquito la grasita y nos va a prevenir granitos, etc. Me ha gustado mucho, venía súper impregnada, finita, se adaptaba muy bien al rostro y lo dejaba repulpadito, hidratado, pero a la vez nos ayudaba, pues eso, con los granitos y, en fin. Una mascarilla muy completa y esta marca me está gustando bastante en cuanto a mascarilla se refiere. Tengo otra por ahí por gastar, la he usado esta concretamente en dos ocasiones y ambas ocasiones me ha ido genial. Me he notado la piel súper bonita al día siguiente y, pues, sí que la volveré a repetir. Contiene cica, centella asiática y complejo de 5 probióticos, niacinamida en un 2% y es en tejido biodegradable, cosa que para el medio ambiente va súper bien. Así que súper recomendada. Otro producto que os recomiendo mucho son las velas de la Petita Jump, ¿vale? Que es este botecito, el que he gastado en esta ocasión, es la de Pumpkin Spice. Pues, como su propio nombre indica, huele un poquito dulce, especiada. Me ha gustado mucho, huele genial a cardamomo, canela, huele genial, ya os digo. Esta se ha quemado completamente enterita. Me gustan mucho estas velitas. No sé si el tarrito me lo voy a reservar porque quiero hacer velas caseras y creo que me va a venir súper bien limpiarlo y tal y reutilizarlo. Así que posiblemente me quede con el tarrito y, por supuesto, os las recomiendo encarecidamente porque duran muchísimo encendidas. Lo que quieras tenerlas encendidas, yo obviamente en una puesta o en una encendida no las gasto completamente, sino que poquito a poco las voy usando varios días e indistintamente las enciendo algunas veces combinándolas con las de Book & Glow. Y, bueno, pues ya os digo que sí que las seguiré repitiendo y que las recomiendo. Por aquí sale un gel de baño de la línea 960 de Mercadona de Mujer. Este de aquí tuve la fragancia, compañera, la gasté hace ya tiempo, pero bueno, este tipo de cosas siempre se nos quedan colgados. Los geles de baño, cualquier producto, incluso la Body Milk, la he utilizado para las manos. Y, bueno, pues esta fragancia me gustaba mucho, la verdad, porque era fresquita y así para diario la he gastado. Así que lo que viene siendo el gel lo he usado, como os decía, en las manos, que para el día a día lavarnosla venía estupendo. Y aunque tiene una fragancia como de mujer, así fresca, no se han quejado, que yo sepa. Más cositas. Un complejo vitamínico, un complejo nutricional, para complementar nuestra alimentación al día a día, es este de Mercadona, el Immunoprotec. Me ha gustado mucho para el tema de resfriado y eso durante la estación de invierno, esta estación que ya estamos terminando, porque contiene equinacea, contiene... ¿Qué más? Contiene vitamina D, a ver... Vitamina D, sí, equinacea, vitamina C y vitamina D. Vienen 60 cápsulas, pero hay que tomar dos al día, preferiblemente en el desayuno, ¿vale? Antes de desayunar, te tomas el complemento este y luego ya desayunamos. Así me lo he estado tomando yo y me ha funcionado súper bien. Bien, es cierto que he notado así la garganta un poquito regulera, de que me empezaba a doler y tal, pero no he cogido esos resfriados tan contundentes, esas gripes malas que suele haber en invierno. Así que lo volveré a reponer seguro, seguro el año que viene. O incluso este año estoy pensando en volvérmelo a coger, porque ya os digo que me ha gustado un montón. Venían siendo cápsulas normalitas, ¿vale? Y aquí podéis comprobar que está totalmente gastado, las demás las he ido tirando. Venían, me parece que cuatro tabletas, así que este ya finiquitadísimo. Más cosillas. Por aquí sale la rutina Tractopon. Esto era una cremita en formato mini, para probar venían dos pasos, uno que venía en sobrecitos, que traía un 30% de urea y eran como de rescate. Había que ponerlo una vez, si no recuerdo más, mal o dos a la semana. Y luego el paso número dos, que venían con un 15% de urea, era para poner diariamente, todos los días, después de hacer el rescate, digamos, del que os he comentado antes. Me ha gustado mucho, de hecho estoy terminando el último botecito del de 15% de urea y me ha ido muy bien, porque hidrata genial los pies y ayuda con las callosidades, la sequedad, las grietas... La verdad es que funciona súper bien. Contiene también vitamina F y recupera y mantiene una hidratación profunda, intensa y duradera, previniendo la aparición de callos y durezas. ¿Vale? Hay que aplicar la del 15% a diario y la otra de 2 a 4 a día. ¿Veis lo que yo os decía? Así que me ha gustado mucho y no descarto coger de nuevo la cremita esta para los pies, porque funciona súper bien. Vale, más cositas. Por aquí salen dos productos, voy a decir de maquillaje, aunque uno de ellos es un bálsamo de labios. El bálsamo labial es de Liposan, me vino en una Primor Box y lo he terminado completamente. Ahí queda un restito, pero es el que hay en las paredes que ya prácticamente no se pueden sacar. Era como un tipo gloss, un tipo brillo de labios y lo que hacía era eso, hidratar el labio y evitar que te salieran grietas y eso durante la época de más frío. Lo usaba a diario, me lo llevaba en el bolsillo a trabajar y estaba todo el día, venga, venga. Y por eso lo he terminado. Me ha gustado bastante y por supuesto que si volviera a tenerlo lo gastaría sin problema. Por aquí sale un eyeliner de Mina. Ya tengo el repuesto, ya lo tengo nuevamente porque yo me lo compré hace tiempo o me vino en alguna revista, creo recordar. Y aparte volvió a venir en una Primor Box y lo tenía repe. Así que ya os digo que lo tengo de nuevo y por supuesto lo volveré a gastar porque es un delineador de ojos que me ha gustado mucho. Es en el tono 900, es el de Pen Eyeliner 24 horas de Mina. Sí que tiene todavía producto, pero cuando voy a... Primero me hago un ojo y me pinta perfectamente la raya, pero luego voy a hacerme el otro y ya como que se queda a mitad y no tira, ¿vale? No me hace completamente la línea. Ahora ahí veis que pinta estupendo, pero ya os digo que cuando hacemos el segundo trazo del otro ojo ya no queda producto apenas. Así que lo doy por finiquitado y como tengo otro pues prosigo con él. Más cosillas, por aquí sale un acondicionador de la marca Paradox, We Are Paradox. Es el Moisture Conditioner, contiene argán, aceite de argán y bueno pues me lo llevé de viaje, luego lo he estado terminando en casa. Y bueno pues un acondicionador sin más. No he notado pues mayor beneficio que lo que suele dar un acondicionador. Simplemente pues aporta una ligera hidratación antes de poner la mascarilla y listo. Olía bien, la textura genial, pero ya os digo sin más. Un contorno de ojos que me encanta, que me ha gustado muchísimo. Tenía una textura súper rica, bastante densa y es un producto enorme. Se trata del Just de Reeboks, este en formato tarrito. Contiene aguacate y rosa, sí, agua de rosa y aceite de aguacate. Y ya os digo, me ha dado para una vida y media. Lo menos me ha durado un año y medio o casi dos años. La verdad es que lo he gastado pero gustosamente, porque me ha funcionado súper bien. Me ha hidratado la zona que yo la tiendo a tener sequita. No todos los correctores me funcionan bien y este personalmente me ha encantado. Ya os digo que es que lo he rebañado hasta la última gota. Era, como decía, una textura rica, una textura densa, que con una mínima cantidad teníamos para ambas ojeras. Y eso, la hidrataba, la dejaba preparada, después te podías maquillar sin problema. Y la usaba indistintamente tanto por la mañana como por la noche. Así que, recomendado si tenéis la zona de la ojera seca. Otro gel activador de rizos de la línea Curl Perfect de Mercadona que he gastado. Lo voy a seguir reponiendo porque es mi activador de rizos por excelencia, de cabecera. Lo suelo repetir una y otra vez. Ahora estoy gastando otro, que ya os contaré, que ya mismo lo termino también. Contiene aceite de coco, proteínas vegetales y extracto de lino. Es una especie de cremita que nos ayuda a definir y controlar los rizos, peinarlos. Y pues, me encanta. No es el que llevo hoy, pero me gusta muchísimo. Y ya os digo que es el segundo bote que termino. Un gel limpiador facial que me encanta, que es muy gentil, muy respetuoso con la piel. No hace espuma, es este de CeraVe. El crema espuma hidratante para piel normala seca. Y contiene tres ceramidas esenciales, aminoácidos y ácido hialurónico. Pues, no sabía que tenía ácido hialurónico y aún así me ha funcionado bastante bien. Lo usaba por las mañanas, porque ya os digo que era muy respetuoso, no hacía espuma. Y para la limpieza de toda la noche tampoco se necesita gran cosa. Así que, muy muy bien. Era típico, como una especie de cremita que te pasabas por todo el rostro, la aclarabas con agua y te dejaba la piel suavita, nada reseca. Así que, me ha gustado y por supuesto lo volvería a reponer. Vale, vamos a pasar a muestra. He terminado esta hidratante anti-edad, ligera, con acabado mate, de Hot Costume Beauty. Y, bueno, no ha estado mal probarla, tampoco me ha terminado encantando. Tenía un toquecito de color que ayudaba a unificar un poco el tono. Pero, bueno, sin más. Con una o dos muestras que tenía, tampoco me ha dado para demasiado. Lo mismo digo con esta crema de noche reafirmante de la línea Sensitive Skin de Yaya. Sin más, una cremita que estaba bastante bien, ha estado muy bien probarla. La usaba para la noche, cuando me fui de viaje, el fin de semana, en una escapada. Y, bueno, pues me ha durado un par de días. Así que, ha estado bien. Un bálsamo facial desmaquillante que me encanta, me ha gustado mucho. Ha sido una mini talla lo que he tenido. Y creo que me voy a coger en el formato grande. Porque, la verdad, la he disfrutado bastante. Y desmaquillada súper bien. Es esta de Clinique, la Take the Day Off. Ya la tenía en Wishlist desde hace tiempo. Y, pues, el usar este botecito era para probar, a ver si me gustaba o no. Por eso no quise cogerme el formato grande. Pero, como podéis comprobar, está totalmente gastada. Desmaquilla tanto ojos, rostro, como labios. Y desmaquilla súper bien. Luego, con el agua, emulsiona y termina de deshacer todo. Y, bueno, pues, la verdad es que por eso tiene tan buena fama. Porque es muy buena. Y desmaquilla también productos de larga duración, waterproof. Y todo sin prácticamente esfuerzo. Esfuerzo. Vale. Por aquí tenemos una pasta de dientes que es la Signal de la Integral 8 Complete. Es una protección total de caries, placa. Dice que blanquea y sí que notaba ese blanqueamiento. Pero un poquito solo, ¿vale? Bueno, pues, ha estado bien probarla. Era de menta. Dejaba buen aliento. Dejaba muy bien el esmalte. Así que, bueno, una pasta de dientes normal. Vale. Más cosillas. Un shampoo que no recomiendo para nada. Es un shampoo hidratante, se supone, con ácido y alurónico. Y es de la marca Arganur. Mirad que a mí, la marca Arganur, me suele gustar mucho sus productos. Lo uso bastante. ¿Vale? Se trata de este gel... De este shampoo, perdón, de aquí. El formato está súper bien, sobre todo para viajar. Puede que me quede el envase para rellenar en futuro viaje. Dice que hidrata y repara cabello seco o dañado. Y ya os digo yo que pone en el envase que contiene ácido y alurónico. No me ha hidratado para nada. ¿Vale? Me dejaba el pelo que no me duraba limpio hasta la siguiente lavada. Así que lo he tenido que retirar. Y contiene todavía bastante producto. Yo diría que menos de medio. Así que fijaos que aún así lo he utilizado bastante. Pero es que ya no podía más. Me picaba el cuero cabelludo cuando me lo ponía. A los dos días me seguía picando. Y ya dejé de utilizarlo porque encima no me limpiaba bien. Me dejaba el pelo que a los dos o tres días me lo tenía que volver a lavar. Cuando a mí me suele durar el pelo limpio una semana porque tengo el cuero cabelludo muy seco. Así que pues... No lo recomiendo para nada. Por aquí sale el esfoliante de cuero cabelludo con un hidrolato de oble pica orgánico de Natura Siberica. Es un producto que para a lo mejor una vez cada 15 días o una vez al mes, la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha ido muy bien. Es para todo tipo de cabello. Y lo que hace esto prácticamente es limpiar y resetear el cuero cabelludo para luego lo que le pongamos después haga mayor efecto. Así que ya os digo, yo lo utilizaba una vez al mes. Una vez cada 15 días, una vez al mes más o menos. Y así pues me ha funcionado. Me ha dado como para 4 veces aproximadamente. Y pues nada, muy bien. Te refrescaba el cuero cabelludo porque tiene así como un efecto mentolado. Y muy bien. Me ha gustado la sensación. Se aclaraba fácil a pesar de ser un esfoliante físico que tenía partículas. Así que genial. Vale. Por aquí un gel de baño de la marca Benamor de Lisboa 1925. Bueno, pues un gel de baño ligerito, que se enjuaga bien, que deja la piel limpita. Normalito. Sin nada más que reseñar, la verdad. Una fragancia que me ha gustado mucho. Tiene un toque cítrico, pero también dulce porque lleva como frutas. Huele entre fresa, limón. No sé. Eso es a lo que a mí me olía esta fragancia. Que es la de Agatha Ruiz de la Prada. La Look Gold. ¿Vale? Esta de aquí. La del ojo, como yo digo. El ojo de corazón. Me ha gustado mucho. De hecho, la vuelvo a tener. Tengo otro botecito que me regalaron dos. ¿Vale? Entonces la tenía repetida. Y he gastado el primero de ellos. Me queda una más y la voy a disfrutar súper, súper, súper bien. Porque ya os digo que me ha encantado. Es cierto que a fresa con cítrico. No sé. Me ha gustado mucho. Es así como picantita también. También fresquita. Sobre todo eso. Fresquita para después de la ducha. Para estar aquí por casa. En fin. Encantado. Pasamos a una mini talla de Caudalie. Que es esta de aquí. Yo la gasté hace un tiempo. También una mini talla que me mandó la marca Caudalie. En un tester. De estos que suelen hacer de vez en cuando. Para que probemos sus novedades y tal. Y me fue muy bien. Era una textura ligera. Que se absorbía bastante rápido. Y no me hubo, no me dio ningún problema. Pero la segunda vez que abrí este envase. No sé. Quizá tendría la piel un poco desequilibrada. Que me solían salir brotes muy continuos. Que no sé. No me terminó de ir bien. O yo lo achaque a que era la crema. Cuando a lo mejor podría ser otro producto. Puede ser. Pero el caso es que la retiré. Y se la pasé a mi madre. Ella no me ha dicho que haya tenido mayor problema. Así que, pues. Eso os puedo decir de ella. Vale. Y ya me quedan dos cositas más. Que comentaros. Una de ellas es este aceite corporal. Reafirmante. De Yuzu. De la marca Alma Secret. Lo tuve en su momento. En su formato original. En su formato venta. Me gusta mucho su aroma. Me gusta mucho como deja la piel. Que la deja hidratada. Suave. Diría que reafirmada. Pues sí. Diría que sí. Porque se queda bastante elástica. Y como lisita. Y como lisita. ¿Vale? Así que. Pues sí. Me suele gustar este tipo de aceite. Aunque este lo he gastado en todo el cuerpo. Para hidratarme este invierno. Cuando me he ido fuera de casa. Y por último. Retiro este botecito de gotas secantes de Mercadona. ¿Por qué? Porque bueno. Le queda un tin. Un culillo. Y ya pues lleva bastante tiempo abierto. Porque hace bastante tiempo. Desde antes de que me hiciera la uña de gel. Que ya hace bastante tiempo también. Que no la llevo. Así que. Lo voy a retirar. Porque ya ni siquiera me lo pongo. Sino que utilizo un esmalte. Un brillo de uña. Un top coat. Que tiene efecto secante. Así que por eso. No lo uso. Y. Esto sería todo. Por este vídeo de productos terminados de febrero. Espero que os haya gustado. Y que si ha sido así. Me regaléis un dedito arriba. Os suscribáis si aún no lo estáis. Y si aún no lo estáis. Y activéis la campanita. Para que Youtube os notifique. Lo que aquí se va subiendo. En este canal. ¿Vale? Espero que tengáis un buen día. Dependiendo de cuando me veáis. Y nada. Sin más. Me despido con un beso enorme. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!